En esta nueva administración estamos totalmente convencidos que educación debe ser una política pública de largo y mediano plazo. ¿Por qué hemos pensado en CEIBAL? Precisamente porque Uruguay es un país que tiene una larga tradición de institucionalidad, particularmente en el tema educación. El plan CEIBAL es un referente para América Latina y para El Salvador sobre todo, desde el momento en que la administración del presidente Bukele decidió cerrar la brecha digital y cerrarla en medio de una pandemia, lo cual ha sido un desafío extraordinario.